Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Como saben, se sigue hablando de la serie KZLC Casterbit, que ha causado polémica desde el primer día de su emisión. Estamos seguros de KZLATURKOLU no pensó que el guión de esta serie saldría a la luz y sería tan criticado. Aunque las primeras calificaciones de la serie fueron bajas, la tabla de calificaciones mejoró más tarde. A pesar de las buenas calificaciones, todavía nos preocupa que el programa sea cancelado. Porque podemos decir que el guión trata sobre los valores sensibles de la sociedad turca. Debido a esto, tener sentido crítico puede enojar a cualquiera. Especialmente en la serie, la crisis que se inició entre las dos familias con el matrimonio de Doha y Fati siguió mostrándose de diferentes formas con el paso de las semanas. El episodio 16 de KZLC Casterbiti fue un desastre total para Nursema y Umut. Se supo que la bella actriz se quejó con su manager de que a partir de ahora quiere actuar en una serie de romance, y que el guión se ha desviado demasiado del amor y la relación. En un principio, se esperaba una historia de amor atrapada entre dos familias, pero convertirse en una pareja conflictiva fue lo que más molestó a Sla Turcolo. Se supo que Sla transmitió esta situación a su círculo cercano y al productor Faruk Terget. En el futuro, era una cuestión de curiosidad si el productor haría algún cambio en el guión. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.